Cumbia y otra vez, Sammy Pérez, óyelo Te quiero mi amor, María Paulina Besaré tus labios, son como la miel Ella nació en el Pará, Jerez y ya, con gran cariño le contamos con amor Sammy Pérez, le encanta esta huaracha, con gran cariño y con gran amor Ella nació en el Pará, Jerez y ya, con gran cariño le contamos con amor Sammy Pérez, le encanta esta huaracha, con gran cariño y con gran amor Te quiero mi amor, María Paulina Besaré tus labios, son como la miel Ella nació en el Pará, Jerez y ya, con gran cariño le contamos con amor Sammy Pérez, le encanta esta huaracha, con gran cariño y con gran amor Ella nació en el Pará, Jerez y ya, con gran cariño le contamos con amor Sammy Pérez, le encanta esta huaracha, con gran cariño y con gran amor Y un saludo para todos los paisanos que se encuentran en diferentes estados Y vamos para Guatemala, y para Xela, y al estilo de Sammy Pérez Te quiero mi amor, María Paulina Besaré tus labios, son como la miel Ella nació en el Pará, Jerez y ya, con gran cariño le contamos con amor Sammy Pérez, le encanta esta huaracha, con gran cariño y con gran amor Ella nació en el Pará, Jerez y ya, con gran cariño le contamos con amor Sammy Pérez, le encanta esta huaracha, con gran cariño y con gran amor Sabrosito Y solo recuerdos quedan ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero mi amor, María Paulina Besaré tus labios, son como la miel Ella nació en el paraje de Chiyá, con gran cariño le cantamos con amor San Vito Pérez le canta esta guaracha, con gran cariño y con gran amor Ella nació en el paraje de Chiyá, con gran cariño le cantamos con amor San Vito Pérez le canta esta guaracha, con gran cariño y con gran amor Te quiero mi amor, María Paulina Besaré tus labios, son como la miel Ella nació en el paraje de Chiyá, con gran cariño le cantamos con amor San Vito Pérez le canta esta guaracha, con gran cariño y con gran amor Ella nació en el paraje de Chiyá, con gran cariño le cantamos con amor San Vito Pérez le canta esta guaracha, con gran cariño y con gran amor Y un saludo para todos los paisanos que se encuentran en diferentes estados Y vamos para Guatemala y para Chiyá, y al estilo de Sammy Pérez Te quiero mi amor, María Paulina Besaré tus labios, son como la miel Ella nació en el paraje de Chiyá, con gran cariño le cantamos con amor San Vito Pérez le canta esta guaracha, con gran cariño y con gran amor Ella nació en el paraje de Chiyá, con gran cariño le cantamos con amor San Vito Pérez le canta esta guaracha, con gran cariño y con gran amor Sabrosito Y solo recuerdos quedan Yeah No, 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 no ¡Suscríbete al canal!